Bienvenidos un día más, vamos a continuar The Last of Us Parte 2 Ya es el séptimo gameplay que hacemos Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy Carga eterna, Playstation 4 Que es un juego que demanda bastante Bueno, el último God of Warcraft aún no lo he podido probar Dicen que calienta la videoconsola, habrá que verlo Venga, había que entrar aquí Nos quedamos dentro en teoría No había nada por aquí Vamos a rebuscar que siempre sale algo ¿No? Nada Aquí no hay nada Nada Ya no me acuerdo de ayer Me va por aquí, ¿verdad? Sí, ya lo estoy Ah no, aquí estuvimos Aquí estuvimos Porque peleamos contra estos testos, ¿vale? Era por aquí, al fondo Adelante Vamos al revés Bueno, mira, no ha ido mal Hemos pillado algo aquí que no habíamos dejado Ah, aquí era Por si acaso Pilla, pilla Por si acaso Ono No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡Ya! ¡Uf! ¡Qué mal, eh! Toma trampa Por supuesto ¡Hombre! ¡Bienvenida! ¡Hidoya! ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Ahora se ha instalado De Calixto Protocol, vale ¡Cucu! Dice Cucu Acabamos de cargar a tres bichos Ahora mismo A ver que no me deje nada Farmeando siempre Medio Majara Medio Majara perdido ¡Cómo ha molado, eh! Que el Street Fighter No se ha visto Se veía a veces Un poco lagueado Yo sé que a ti Se te veía bien Pero El Stumbleweed Se ha visto perfecto Pero perfecto, eh A ver Ah, aquí había algo En la caseta del perro ¿Puede ser? Espérate Ah, no Está en una caseta del perro Pero mira Hay una carta Oh A ver cuál es Brainstorm Girar Es Héroe Y aquí nos podemos meter Ahí, déjame probar una cosa Es verdad A ver si ahora sale Lo que ha jugado Ya te lees el chat ¡Ay, lo he hecho mal! Ahora A ver si sale lo que ha jugado Ah, no Pues no sale el último juego Claro Tendrás que activar eso Que te he enviado De la VOD Para que te guarde los streams Y luego puedes hacer destacados Para almacenarlos Y descargarlos Si quieres Por si quieres subirlos al TikTok Oh Toque Ah Rebajas especiales de otoño Pásate hoy por Rosemont Y disfruta de ofertas inigualables Usa este cupón Y os ten un 25% de descuento En todas tus compras Leer Vale Ya está Vamos Eh, cositas Cositas Pues cositas Feliz Aquí cositas 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 Estoy lleno ¿Por qué estoy lleno? A ver Vamos a fabricar Eh, silenciadores Ah, cócteles ya no Podemos mejorar el hacha Ya me va bien Y eso está lleno No sé por qué No lo gasto Un poco de vida Ya está No hay nada más Uff Muchas moscas Oh, alcohol Ya por aquí Ah Ha dicho Tiene un arco El arco es nuestro ya El arco para mí Ahora sí que he triunfado A ver qué tal se me da el arco En este juego Me encanta el arco Elito del sangre Dentada ¡Olé! Ese arco bueno Sí Será útil Vaya Nos va a ir genial Bien, 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 bien Ahora podemos fabricar flechas También Eso es un puntazo En el otro juego Creo que no permitía hacerlo Oh Escopeta Carga la escopeta Cárgalo todo Cosas, cosas Mira, montón de cosas ¿Vale? ¿Algo más? No me ha ganado nada Creo Vamos Uf Mira, va a practicar arco Vaya forma de usar los maniquíes Ah, mal No he tensado Muy bien Perfecto Uno más lejos Va Ah Tras realizar un tiro en la cabeza Bien Aún se me da bien Claro Según lo que estires la cuerda Avanza más, avanza menos Recomperamos flechas Seguida y doy a A En su canal V, 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 V Mira que chulo Ahora se ha activado Va tarde Seguida y doy a A En su canal V, 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 V Te deja hacer promos Creo y todo ¿No? Ah, mira Sí que ha salido Lo del Street Fighter Sí que ha salido Lleno Si te pasas por mi TikTok Igual encuentras alguna sorpresa Y Titi V, 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 V V, V Ahí Vámonos Va Abajo Tenemos otro intruso Una chica ¿La has visto? No, pero ese anda por aquí Mierda Buscamos a dos ¿Qué coño es ese humo? Voló uno de los camiones ¿Cómo ha podido pasar? Cuidado con su ubicación Quiero a esos putos intrusos Acabó la historia Me sabe muy mal Pero es que tengo que hacerlo No darían la realidad jamás Pero es que Uff Es que no hay otra ¿Cuántos hay? Mira, ahí al fondo hay otro Aquel no llego ni me pongo Está muy lejos Este es más cerca Sí A ver No sé si puedo recuperar la flecha Aquí no me ven Fía cosas Fía cosas Perfecto Podemos fabricar flechas A mí las flechas me van genial A ver si se me va dando bien Aquí hay una caída Aquí hay alguien Mira, va saliendo la promo Genial, mira Me mola que sea automático Mola un montón Toma ahí promo Idoia Que no se diga Cóteles Aquí dentro Me han pillado Es que me ha liado Bárbaro Sigue, cabrones ¡Buf! ¡Qué momento! Está muy lejos y va muy lenta la flecha Es que hay un montón y está el perro, mira el perro No hay nadie en la zona Me acabo la historia Se acabó la película Y todo sin verlo De golpe No veía nada Se acabó la película Uf, que se me ve Me acabo la historia Ahí Uf A ver qué paciencia hay que tener ¡Vacveto! Gracias. Vale, nos queda farmear aquí. Uff, se me ve. No hable. ¡Ah! ¡Me han visto! ¡Corre! ¡Viva conmigo! ¡Viva conmigo! ¿Eh? ¿Es ella? Iré a ver qué pasa. ¡Derek! Creo que venía de allí. ¡Derek! ¡Derek! ¡Creo que venía de allí! ¡No! ¡Me han pillao! ¡Me han pillao! ¡Derek! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me han dado! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Es lo que hay! ¡No puedo hacer otra cosa! Muy bien, chaval. Muy bien, chaval. Muy bien, chaval. Muy bien, chaval. Qué duro se me está haciendo este trozo. Venga, vamos a intentarlo con el sigilo. Vamos a hacerlo bien. Vamos a intentar evitarlo. Uf, ahí hay otro. Está petado. ¿Qué se lleva, perro, tío? No. He pasado por detrás. Bienvenido, Barra, a tu canal de videojuegos retro y actuales. ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Ya no me escapo, eh! ¡Bienvenido, Navy Seed Delta! ¿Qué pasa, brother? Espera, vamos a hacerte aquí un poquito de promo. No veas qué paliza me están dando, bro. ¿Qué pasa, brother? ¿Cómo vas? ¡Buah! Se ha puesto complicada la cosa, bro. ¡Buah, buah, buah! ¡Ope, es que no me libre, tío! ¡Cúrate, cúrate rápido, cúrate rápido! ¡Puah, ya estoy! ¡Uf! ¡Buah, demasiado, demasiado! Bro, ayer me pasé, pero me pasa siempre igual, tío. Estoy a punto de irme a la cama, entro, te intento dejar ahí. Bueno, no, te dejo ahí. Me sabe fatal, tío. Me da un poco de rabia. ¡Ostras! Muchas gracias, brother. Por ese pedazo de aplauso, tío. Me hacía falta, porque me estaban dando hasta en el carnet de identidad, bro. Me estaban dando en el pasaporte, el carnet de identidad. En todos lados. A ti se te da de lujo. ¿Te he visto disparar en el cal? ¡Hostia, que por cierto! Y he probado un juego de esos shooters, así, por probar. Y, ¿cómo se llama? ¡Buah, gracias, bro! De verdad que me sale fatal, pero es que tenemos los horarios descruzados. Pero bueno, el fin de esto ya tope. Y he probado un... ¿Cómo se llamaba? ¡Uy, mira! ¡Team! Gracias, brother. Yo pienso igual. ¿A mí con qué pasa? Si me digas sola, ya me haces feliz, tío. ¡Uh, me han visto! Tío, no hay manera, eh. ¿Me pillan sí o sí, tío? Ni si. Ya verás. ¡El manco disparando! ¡El manco disparando! ¡El manco disparando! ¡Uf! ¡Saca la escopeta! ¡Saca la escopeta! ¡Olé! ¡Que me pillaste! ¿Dónde está? ¡Vamos, chicos! ¡Por ella! ¡Bueno, el perro! ¡No! ¡Me están dando por todos lados, tío! ¡Vamos, chaval! ¿Te gustan las pistoletas? ¡Bienvenido, David Sin Celta! ¡A lo torrente! ¡Yo ahora he venido de currar y toca jugar con el nene y hace la compra uno no para jajaja! ¡Ya ve, bro! ¡Vale! Estás a full todo el día, no paras, claro. Vienes de currar el nene, luego, claro, la casa también, me imagino. Todo, ¿no? ¡A lo torrente! ¡Vale, bro! ¡No te preocupes! Lo que lo he dicho, bro, que estés aquí para mí, ya... ¡Es un honor! Y a ver si me enseñas cómo le pegas tan bien a los tiros, porque yo soy manco. Manco al cuadrado, bro. Vamos a darle con el arco, va. Vamos a hacerlo bien. A ver, Eli. A ver. Siete cica, va. ¡Mio! ¡Alex! ¡Por ahí! ¡Venía de allí! Esta me ha visto. Esa es otra. ¡Pía, pía, pía, pía! ¡Vale! ¡Vale! ¡A por allá, chico! No, no, ni chico ni hostia. Yo me largo ahí. Pero están no listos. ¡Vale! No, el perro me encuentra. ¡No! 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 ¡No he tenido que cargar al perro, tío! ¡No quiero matarlo! ¡No! 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 Están todos ahí. ¿Me van a pillar? ¿Sí o sí? Estreame Elements. Si te pasas por mi TikTok igual encuentras alguna sorpresa y... ¿Ese va a subir? ¿La ve alguien? ¡Joder! ¿Alguien la ve? Por aquí no hay nada. ¡Shh! ¡Venga! 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 Ahí está. ¡Míralo! Este viene para acá. ¿A este me lo cargo ahora o qué? ¡Ah! ¡Pero ahí hay otro! ¡Oh! ¡No paran, tío! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uf! ¡Qué nervios, tío! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Lo he cogido! ¡No! ¡Me has cogido nada! ¡Uf! ¡No! ¡El sigilo no es lo mío! ¡No! ¡Bienvenido, Glagrad! ¿Qué pasa, bro? Estoy aquí, vamos. ¡Dándolo todo! ¡Uf! ¿Qué dices, brother? ¿Cómo vamos hoy? ¿Cómo estamos? ¡Chandre! Aquí andamos, bro. ¡A tope! Estoy aquí huyendo de estos que me han matado como 20 veces, tío. Estoy manco perdido hoy. ¿Y tú qué tal el día, bro? ¿Cómo va la cosa? Cúrate, 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 cúrate. ¡Ole, bro! Eso es que te pondrás en breve en directo, ¿no, bro? ¡Vamos! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! ¡No a la castaña, tío! ¡Me pongo a romperlo todo! ¡Ah, no! ¡Vale, bro! ¡Perfecto! En mi canal de YouTube encontrarás tutoriales, curiosidades y subidas de mis stream. Suscríbete si quieres e ir. Y tips www.youtube.com directo.red ¡Ah, calla! ¡Joder! Vale, viene otro. ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Pistro, pecadote de la pradera! ¡Chavalote! ¡Uf! ¡Satarrica buena, mira! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Joder! Hay uno allí. Este se lo va a coger de frente. ¡Ahí estás! Ni tres tiros, tío. A matarlo. ¡Ole! ¡Ole, brother! Muchas gracias, tío, por ese pedazo aplauso. He llegado con retardo, tío. Estaba en Panamá matándolo ahí. ¡Cla, clac, clac! ¡No, vea, brother! ¡Qué locura, tío! ¡Uf! Cada vez se me va dando un poquito mejor, pero es que soy muy manco disparando. Hoy he probado un juego shooter. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo primero es matar a eso. ¿Cómo se llamaba? A ver, Team Fortress 2. Vamos, no sé, pero en el ordenador funcionaba, ¿sabes? O sea, no requiere mucho recurso. Digo, por probar un shooter para practicar, ¿sabes? Es sencillito. Un shooter para manco, vamos. Aún así he entrado y me han matado, nada más salí. Digo, vale, he durado. Digo, no me da. No me da ninguna, pero bueno. Ya sabes. Y, bro, he estado mirando eso que me mandaste del Instreamly. Y, no sé, ya te mandaré un vídeo porque me ha dado un vídeo mal rollo, bro. He estado mirando un vídeo para configurarlo y justo me ha salido un vídeo de un pavo que le han cerrado la cuenta, ¿sabes? Digo, uh, mal rollo. Digo, por si también vaya a ser que te pase a ti, ¿sabes, bro? Digo, lo voy a avisar. Ya no hay nadie. No me puedo creer que me los haya cargado a todos, pero si es imposible. Si es imposible. Vale, bro, no, no. Si yo confío en tu palabra, por eso digo. Pero al ver el vídeo digo, hostia, a ver si ahora... Más por ti, que tú llevas un montón de tiempo, ¿sabes, bro? Que digo, hostia, a ver si ahora le van a censar la cuenta, ¿sabes? Digo, con el trabajo que cuesta, ¿sabes? No sé, ¿eh? Yo te lo he dicho por si no... Por si no sé, si digo, hostia, lo está probando de nuevo igual o algo, ¿sabes? No por nada, ¿sabes, bro? Le meteremos mano, entonces. Le meteremos mano, bro. Cierra. Vale. Claro que te... Es que, bro, da miedo, ¿sabes? Yo a veces he llegado a pensar, digo, estoy jodido de pasta, digo, pero... Ahora, con lo que me está gustando esto, digo, si ahora me la cierran, yo qué sé, tío. ¡Ole! Muchas gracias, Navy. Muchas gracias, brother. ¡Ole, tú! Ese pedazo de Navy. Que desde luego dispara mejor que yo. Eso lo tengo claro. Ah, no tengo silenciador. Caca. Entonces, caca. A flecha. Vamos con el arco y la flecha. A la antigua usanza, va. Vamos. A eso es el perro por aquí. Vamos. Creo que la tenemos. No tienen nada. No tienen nada. No tienen nada, chaval. No tienen nada porque te acabo de matar perro. Y me da pena, pero lo siento. Tenía que hacerlo. Me iba a morder. A ver. Esto es la vida real ni de coña, ¿eh? Me la voy a decir, joder, esté maltratando ahí al animal. Todo lo contrario. Tendría... Si tuviera terrero, tendría todos los que hay en la perrera. Ojalá pudiera, madre mía. Pobre de pobres animales, tío. Me agradecido. Luego, yo tengo uno aquí de la perrera y son más agradecidos que la hostia. ¡Oh, Black Glass! De todas formas, les escribiré a los de Twitch a ver qué me dicen. ¡Colin! ¡Creo que venía de ahí! Sí, sí, pues creo, tío. ¡Oh, Black Glass! ¡No habrá ido muy lejos! ¡Uf! ¡Ey, ido ya! ¡Hombre, Vane! Se ha adivinado a conectarse, menos mal. Nos veleita con su presencia, Vane, que la tengo aquí detrás en el sofá. Vamos a hacer aquí un poco de promo. ¡Ey, eh, que ya se ha roto, ya lo has roto! ¡Chantre y estoy a Cui para divertirnos! ¡Ido ya! Pues yo no puedo con Simba cara de alivio. ¡Nanete que él! ¡Buenas tardes, fam! ¡Buenas tardes, fam! ¡Ja, ja, ja! ¡Chantre! ¡Pro uno, Ido ya! ¡Estreamele menos! ¡No puedes con Simba, Ido ya! ¡Segida, Ido ya! ¡No ha jugado a nada! ¡No play, no game! ¡Estreamele menos! ¡Segida, Nanete que él! ¡En su canal, W, 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 Twitch, C, V! ¡Nanete que él, que ha estado jugando no game! ¡Mira, este PC, chavales, es como el mío! ¡Es retro! ¡Este PC es como el mío, chavales! ¡Yo me quedé retro! ¡Ah, si no tengo ganas! ¡Qué haces! ¡Mierda! ¡Me vieron! ¡Ya me han visto! ¡No huya! ¿Por dónde? ¡Por detrás! ¡Es que no lo veo! ¡Ese es el problema! ¡No! ¡Lo sé, pavo! ¡Toma! ¡Puñada, puñada, puñada! ¡Puñada, puñada! ¡Puñada, puñada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía, si es que está plagado! ¡Es que no me da tiempo a farmearlo todo porque está plagado! ¡Uf! 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 ¡Vane, tú ya sigues a Olaglas y a todos, ¿no? ¡Vale! ¡Muchas gracias! ¡Kaixo Streamer! ¡Ya ves! ¡Dice! ¡Ya ves! ¡Ya se me ha ido! ¡Ya se me ha ido! ¡Ahí da error cuando te doy ahí! ¡No sé por qué! ¡Bueno! ¡Más munición! ¡Pues estoy a tope! ¡Estoy a tope! ¡Vamos con la escopeta! ¡Sago ahí! ¡Vale! ¿Y para por dónde? ¡Eh! ¡Pero aquí no habíamos estado! ¡Ya! ¡No he vuelto para atrás! ¡Estoy súper perdido, tío! ¡Venimos de allí al fondo, ¿no? ¡Demás que hay hidratación! ¡Ah! ¡Hidratación! ¡Que no lo veo, no lo veo! ¡Eso no me lo canta! ¡Poquito de agua! ¡Un poquito de agua! ¡Gracias, Vane! ¡Ahí hay algo! ¡Es un garaje, vamos! ¡Eh! ¡Chatarra! ¡Me estaré dejando, Dios y la Virgen por todos lados! ¡Porque es que no me da tiempo a farmearlo todo! ¡Pero bueno! ¡Hostia a la hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién ha sido, Idoia? ¡Ah, qué grande! ¡Hostia a la hostia! Me ha salido muy vasco eso, ¿eh? ¡Ja, ja! Claro, lo tengo puesto en los altavoces fuertes y no veas. Pega un castañazo que no veas. Te asusta más Vane casi que yo. A mí me pega el susto, pero Vane es que salta. ¡Ja, ja, ja! Podemos fabricar algo. Vamos a tunear algo. Flechas, menos mal. ¿Cuántas? Vale. Parece correcto. Si quieres me puedes apoyar dándome un follow en mi Instagram e ips.tcpswww.w.w. Instagram con directos retro. Ya no sé dónde tengo que ir, ¿eh? Estoy bastante perdido. ¿Por ahí será? Esto lo hemos hecho. Ah, es para abajo, claro. Es para allá. Vamos. Una flecha tengo, una más. Tío, coño. Ya no se oye a nadie por aquí, tío. Tiene que quedar alguno porque todavía suena la musica. La pregunta es, ¿dónde? ¿Ahí abajo, mía? Uf. Que te calles. Acércate. Míjame a los ojos. Ya ves, ¿eh? Molaría. Mira, el humo es para allí, ¿eh? Ya me había desviado yo. No te desvíes del camino, chambre. Chaval, ¿te gustan las pestoletas? Te he comprado. Espera. Vámonos. ¿Queda alguno? No, tiene que quedar muchos, vamos. Estoy jartado de matar. Más bien, más bien. Yo creo que sí. Además, yo se lo digo a Vare siempre. Digo que nos sacan ellos a nosotros. Si no, nos saldríamos muchas veces, ¿eh? Yo creo que nos da esa parte de tener que salir. Sí, pues si no es lo que digo. No saldríamos. Ah, porque tira muy fuerte. Es que igual y doy a un... Bueno, claro, es que todo es pasta al final. Es que te iba a decir, digo, una diestradora, a lo mejor un par o tres de sesiones. A ver si te ayuda al menos a controlarlo un poco, ¿sabes? Para que te dé un poco unos patrones. O el... Yo a nosotros le pusimos un collar al principio, porque lloraba mucho cuando nos íbamos. De vibración, nada de calambre ni nada, ¿sabes? O sea, como un móvil. Y a la vibración no le hacía ni caso, pero emitía un pitido, que al pitido sí. Y al final le quitamos lo de la vibración y pitido, ¿sabes? Le molestaba, se le cambiaba la tensión. Entonces era como toque de atención, ¿sabes? Bueno, es que eso también es verdad, Idoia. Tiene que bajarle el carácter ese juguetón de cachorrillo, ¿sabes? También es normal. Claro. No, no, no te equivocas, Idoia, también. Es verdad. No caía en el tiempo tampoco, ¿eh? Diablo. Es guay esa etapa, pues, Idoia no le está pareciendo tan guay, ¿sabes? ¿Por qué movilizar tantas unidades por un único intruso? Un único intruso que os va a matar, ¿sabes? Creo que tal vez estén trabajando con ellos. Toma, es la guay. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Muchas gracias por esa pedazo de rey, bro. ¡Ole! ¡Ole! Ahí está, ahí está, bro. ¡Ah, el perro! ¡Me han ganchado, tío! ¡Me han ganchado! ¡Me han ganchado! ¡Me han ganchado! ¡Buah! ¡Buah! ¡Es cierto! ¡Buah! ¡Y me ha andado por ahí! ¡Anda, qué! ¡Hombre Andy! ¿Qué tal, brother? ¿Cómo anda, bro? ¿Todo bien? ¿El día bien? Pues aquí estamos, bro, dándole al de la SoFuz, que llevo como media hora muriendo prácticamente en esta zona. Bueno, no, ya he avanzado un poco, pero lo llevo chungo, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! Esperadme, ya verás. Vamos a probar las bombas nuevas, las bombas trampas. ¡Estoy trabajando con ellos! ¡Anda, videojuegos 88! ¡Muy buenas tardes, Adades! ¡Anda, videojuegos 88! ¡Echamos su cable! ¡Ja, ja! Me ha estallado a mí también, pero... Es lo que hay. ¡Anda, videojuegos 88! ¡Estreame de menos! ¡Puah! ¡Y me come el perro, tío! ¿Te lo puedes creer? Ostras, no me digas Ostras, te habías atascado, bro Vaya tela ¿Y ese juego? No lo conozco, bro Tengo que mirar más juegos así Porque no conozco, tío A veces veo juegos y digo, ostras, ¿y este juego cuál es? Mola porque Andy juega un montón de juegos Que yo, sinceramente, muchos los desconozco No, bro No la conozco, tío Y seguro que me dirás, pues vaya tela ¿Cuál? Está el loco Bienvenido, Barra, a tu canal de videojuegos retro y actuales Soy Charly, estoy a fui para... ¡Es una puta emboscada! Bienvenido, Barra, a tu canal de videojuegos retro y actuales Bienvenido, Devastador Warrio Buah, espera Vamos a ver a qué juega Devastador Warrio Vamos a ver Ah, pues no hay Ah, no, porque lo he escrito mal Ey, Aritzur, otra raid, no, vea Ah, va a ver a qué juega Venga Venga Ya estoy, estoy listo, aquí estoy listo ya Lo sabía, aquí era muerta asegurada Ah, Mallorca, muy bien Yo de Barcelona, bro Aritzur, que no sé si le sigues, te lo pongo por aquí Aritzur es del País Vasco Andy me dijo de cerca de Mérida, puede ser Y bueno, Nane de Queen está aquí detrás Idoia del País Vasco también Vamos a ver si hacemos aquí un poco Vale, por aquí Y por aquí Ah, y Navy Seeds Delta también Que estaba por aquí Vale Uy, Navy Seeds Delta no lo hemos escrito bien Lo he escrito bien Vale, ahora sí Es que soy un desastre con el teclado, ya lo veis Ah, y Navy Seeds Delta Que ha estado jugando Chambre Prohumo una Viseal Delta Estrea a MNM Seguida una Viseal Delta en su canal No, 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 no La Viseal Delta que ha estado jugando con lo que última A Dan Barfare 2 Aritzur Bienvenido a tu canal de videojuegos El Aritzur es su máquina, te las hace dos minutos Ah, con Navy ya te conoces Perfecto, bro Devastador Wario Perfecto Vale, ya no quedan tantos Vale, ya no quedan tantos Vale, y doy a Aritzur Uf Me ha saltado la notificación de que estabas en directo Ha sido entrar y ya no estabas en directo Anda Claro, flechas no tengo Le tengo que meter un escopetazo al perro, tío ¿Dónde está? Está ahí, míralo, míralo Sí, dentro de lo que cabe, bro Como siempre Ah, pero qué es esto Pero seré manco Seré manco que cambiaba el arco, tío En el momento clave Te encontré Ahora, perdón, tío Uf Cúrate, tío Cúrate Uf ¿Y tú qué, bro? ¿Cuándo haces stream aquí por Twitch, bro? Sí, cierto Que van a estar resfriadillas No seáis así, por favor Hoy estoy un poco cascado de la voz Y se me notará un poco Pero dadle ahí a lo que queráis, hombre Que paso está en los puntos El que me puede intercambiar un buen rato es el Andy Que tiene ya, madre mía Tiene la cole Vamos, chaval Si os la hago igual Cambian los puntos, ¿no, chavalote? ¿Te gustan las pestoletas? Vamos, chaval De hecho ya está A tu santa madre No le digas eso Que entonces con más ganas te lo va a cambiar Lo dice como diciendo Así no los cambias, ¿eh? No los conoce, bro ¿Dónde? Nada, no va a haber nada ¿Por qué somos más? Me estoy sudando hasta de coger todo Hola, ¿pero esto qué es? Ah, casado, dámela a ti Me mataron Ay, ¿qué ha puesto ahí? Qué mala hostia ha dicho Qué grande Que sepas que te podría pastidiar durante ya A ver Adelante Ah Opea, todo con cuchillo, tío ¿Está en serio? Me han reventado, chavales Tiene un trauma con torrentes Ostrasio, tío ¿Qué hago, tío? Joder Opea, ¿pero qué es esto, tío? Me han matado, tío Qué banco hoy, ¿no? Venga, va, otra, otra Ahora en serio Ahora la buena, ¿no? Ahora la lío más Otra Vamos, vamos, vamos Ah, voy No ¡No tiene munición! ¡Vamos! ¿Eh? La hostia Toda la vez no puedo, ¿eh? Me he quedado bloqueado Se ha acojonado hasta Hasta vanes, ¿sabes? Mira la recreativa, bro Mira, Patriot Este no lo tengo Este no lo tengo, bro Hay más allá arriba, tío Coge cosas, coge cosas Tío, coge cosas Me voy a quedar blanco Entre gente y... Madre mía Uh ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué fabrico? Fabricamos silenciador Para que no nos pillen Fabricamos un cóctel No, no me llega Mal A ver, tengo bombas trampa Pero no sé Están allá arriba, tío Vale, bro Aunque creo que la he pifiado Te he mandado eso Y lo que me dice mi colega Creo que lo quitaron Pero de todas maneras Inténtalo Pruébalo Si no desde la tablet, bro Bájate el retroarch Desde la web que te mandé O sea, abres el Discord En la tablet Y los enlaces que te mandé, bro Y te mandé también Algunos cuantos juegos Para que puedas probar Prueba también el tutorial De conectar el mando a la tablet Que yo creo que te funcionará Perfectamente Y ya está Y yo creo que lo tendrás listo Al menos para hacerlo con la tablet Por lo menos que tengas Una plataforma Donde poder darle De momento, ¿sabes? Vale, ¿y ahora qué? Porque no No controlo nada Tío, están allá arriba Pero ¿por dónde tengo que ir? A mí, a más alcohol Te acabo la película Aquí hay más, ¿eh? Puah, vamos Parece que aquí es de correr Ya Vamos Tomy Creo que es Tomy Ya soy blanco de por sí Ya ¿Qué coño haces aquí? Ah, no es Tomy Ostras No me acordaba ya Ya sé Y Dina A salvo Buah Indispuesta ¿Indispuesta? Está bien Oh, y se hizo la luz Tengo que bajarla un poco Porque si no Se me ve poco Vamos a bajarla un poco ¿Estás herido? Me apañaré Tus amigos se me han echado encima Sin avisar Ni nada Dime que no estás solo Échame la bronca luego ¿Sabes que eres un gilipollas? Sí Muy bien ¿Ves esa camioneta? Venga Ah, se me ve Ah, me he visto Bueno, tampoco hay mucho que ver ¿Lista? Sí Oye Va por la camioneta, chavales Vale ¿Qué estamos buscando? ¿Qué es eso? El de la izquierda Es mi ¿Esto? ¿Esto? Necesitamos más gente En los puntos Pues lo mismo que siempre ¿Probamos en esa casa? Sí Venga, por él Ni Jorge ni hostia ¡Vamos! Vale Toma ¡Vamos! 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 Si no me deja entrar Ah, porque conduce a él Claro, lo dejo a over ¡Vale! ¡Uf! ¡Venga! ¡Adelante! ¡Vamos al lado! ¡Por el otro lado! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Eres intento! ¡No! 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 ¡Maristers! ¡Muerao! ¡Dios! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Halas neumáticos! ¡No os dejéis que vallave! ¡Espira de nuevo! ¡No os hagá las noches! ¡Vamos a ellos! ¡Bastoraryos! ¡Un poco divertido y más! ¡Vamos! ¡No! ¡No os peces! ¡No os peces! ¡Me os pecamos! ¡No os peces! ¡No os dueces! ¡No puedo disparar! ¡Palma! Sí, palma, dice. ¡Feliz! ¡A por el conductor! ¡No! ¡Hombre, Nuri Star! ¡Bienvenida! ¿Qué tal? ¿Cómo andas hoy? ¡Ay! ¡Otra vez los crítonos! ¡Ah, tío! ¡Qué manco estoy! ¡Estoy inmundo! ¡No, espérate! ¡Que vienen bichos ahora! ¡Ahora vienen bichos! Hemos hecho una antes, creo. No me acuerdo ahora. Se la hago otra, por si acaso. ¿Me pasaste antes? ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Vale! ¡Uf! ¡Uf! ¡Va! ¡Está vivo aún! ¡Va! 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 ¡Uf! ¡No vea! ¡Estaba haciendo pruebas! ¡Aricho! ¡Me he vuelto loca a cara mareada, viendo las estrellas cabeza explotando! ¡Ja, ja, ja! ¡Buah! ¡Qué locura! ¡Te ha vuelto loca ido ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Buah! ¡Qué momento más interesante! ¡Mola, eh, bro! ¡Estás bien! ¡Mola, eh, bro! ¿Le has dado más o te quedaste ahí donde vi yo la última vez? ¡Ven, vamos! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Por aquí! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Buah! ¡Te estoy spoileando mucho, eh, bro! ¡Vamos avanzado un trociño, un trociño! ¡Mira que hoy le iba a dar en verdad! ¡Digo, ah! ¡Cambio un poco y hoy por variar le doy al Stumblewiss un rato y así juega la peña! Pero bueno, el viernes por la noche haremos algo retro o Stumblewiss, seguro. ¡Hola! ¡Ya llegó! ¡Madre mía! ¡Hola, Dina! ¡Está hecho polvo, pobre! ¿Estás bien? Necesito dormir un rato. Deberíamos entrar. Sí, vale, vamos. Con cuidado. Andi videojuegos 88. ¿Cómo te libraste de mañana? Con mucho estilo. ¡Vale! ¡Perfecto, bro! ¿Para qué están los amigos? ¿Te pasa algo? ¡Perfecto! ¿Sobrecora entrarás tú el viernes, bro? Es algo del estómago. Es algo del estómago. Vamos. Tienes que sentarte. No, no. No tienes por qué hacer eso. ¡Ah, calla! ¿Cuándo te fuiste de Jackson? Al día siguiente. Pero cayó una gran nevada. Ando 18 horas al día. Y hace dos semanas para... Sí. Andi videojuegos 88. El día está dolida. Yo terminaré este AMP sobre las 21 a 30 o ACI. Vale. Que lo hacías en... A la vez, ¿no? Lo hacías en Twitch y YouTube a la vez, ¿verdad, bro? ¿Eh? ¿No me oyes? Ah, mira, creo que está... Estoy bien. Vale. Pues, así es. Andi videojuegos 88. Sí, sin hablarme. Sí. Vale, bro. Me olvidaría de mi propio cumpleaños si ella no me lo recordara. Deberías pedirle perdón ya. Y empezarás sobre... Acabas 9 y media. ¿Cuándo empiezas, bro? Vale. ¿Qué ocurre? Nada. ¿Por qué? Y que Dina me evita. Según Kat, está celosa por cómo empleo mi tiempo. Ah, te estoy dándole vueltas. Yo intento invitar a Dina, pero siempre dice que está ocupada. Vale. Vamos. ¡Qué vista! ¡Hombre! Bienvenido, Outa Time. Veo reservados. ¿Qué pasa, bro? Y actuales. Soy Chandre y estoy acuí para divertirnos. OutaTime Video Games. ¿Qué dice el tyou? ¿Qué pasa, bro? ¡Un puñal! Otra vez es que quiero adelantar las series de YouTube. ¿Quieres probarla? Saludos, Chas. Navise al Delta. Autatime Videogames S. Vale, brother, pues el viernes te veré, sin falta, desde luego. Uy, ¿por qué ha salido eso? Eso es un fallo del stream element. Lo hace automático, no sé por qué. Vuelve a salir eso. Muy bien, bro, aquí andamos. Continuamos un ratico más con The Last of Us y nada, y a ver si le damos un poco de caña y lo podemos acabar esta semana, aunque lo veo un poco complicado. Le tengo prometido a Ido ya empezar un charter. ¿Ves esa al automático eso del stream element? No sé por qué. Así haces que salgan de sus escondidas. Autatime Videogames. Eh, esa vale, eh, eh, eh. Andi Videojuegos 88. Muchas gracias Navise al Delta. Toma. Ahora sale toda automática, ¿o qué? O lo está haciendo Utime. Que no lo veo, no me da tiempo. Va hiper rápido esto. Ahora. De la O. De la O. Ya veo. ¡Ya veo! ¡No olvides compensar la caída de Mara! ¡Bienvenida a tu canal de videojuegos retro y actuales! ¡Bienvenida, Kaila 18-0-7-0-6-7! ¡Bienvenida! ¡Qué sentido nos atrae! ¡Bueno, esta noche de patrulla! ¡Acabemos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bane Pateitos de colores! ¡Oltatime Videogames! ¡Uf! ¡Buah, yo que soy manco disparando! ¡Lo llevo, claro! ¡Joder, que no paran quietos! ¡Tengo que compensar la caída de la bala! ¡Mira, dos del tiro! ¡Ya no queda más! ¡Se acabó! ¡Vale! ¡Toma! ¡Sí, ha hecho directo hoy, bro! ¡Ha estado haciendo pruebas! ¡Con Stumbleguis y con Street Fighter! ¡Vamos a hacerle un poco de promo hoy! ¡A ver si sale! ¡Sí, tengo que acortar un poco el saludo, ¿no, bro? ¡Parece que van hacia abajo! ¡¿Por qué?! ¡Hm! ¡No te entiendo, amigo! ¡Oltatime Videogames! ¡Animal muerto! ¡Mira cerca de aquella camioneta! ¡Se están comiendo aquel ciervo! ¡Tendrá aname! ¡Cerca de aquella camioneta! ¡Oltatime Videogames! ¡Andy Videogames! ¡Andy Videogames! ¡Oltatime Videogames! ¡Andy Videogames! ¡Que tal como te va el día, amigo! ¡Ah, ahí! ¡Oltatime Videogames! ¡No, no! ¡Trepille! ¡Me gusta esta! ¡Cuento 3! ¡Aún veo 2! ¡Oltatime Videogames! ¡Oltatime 5 risa! ¡Oltatime 5 risa! ¡Oltatime 5 risa! ¡Tienes talento! ¡Que si tengo talento! ¡Flipa! ¡Ahora voy a hacer la hostia disparando, ¿sabes? ¡Con francotiradora, que si no! ¡Casi lo bloquea, ¿no, bro? ¡Tanto número! ¡Pues anda! ¡Y cuando entra Andrew, ¿qué? ¡Que suena! ¡Fuch good! ¡Fuch good! ¡Ese no es complicado! ¡Venga, va! ¡Eseamos otros pocos! ¡Va! ¡Mira a lo lejos! ¡A lo lejos! ¡Bajo esos patates! ¡Junto a la torre! ¡3! ¡Andy Videogames 88! ¡Toma vida extra! ¡Pero perfecto! ¡Con alegría siempre es jefe! ¡Fuch good! ¡Vamos! ¡Pero perfecto! ¡Toma feliz! ¡Cara, hay que controlar el desvío! ¿Sabes? ¡O sea, te obligas a controlar el desvío! ¡Más alto! ¡Stream elements! ¡Pero残 фuchdo! ¡Vamos, mira, le he dado! Eso es la cabeza Siempre con alegría Andy, videojuegos 88 Tendré que contárselo a yo Siempre con alegría, Andy es que es un crack Vale, brother, muchas gracias ¿Y ahora qué? Ahora le tengo que dar el arma ya Cambio Pues Andy creo que ha dicho que el viernes haría stream y creo que mañana también Creo, ahora el viernes seguro porque lo ha comentado por aquí No hay nada de lo que preocuparse Seguro que no Pero si no hablas con él, va a pensar que sí Si hablo con él Tienes que hacer algo más que decir hola y adiós Vale, lo intentaré ¿Ahora qué? ¿Ahora practicamos tiro aquí o qué? Ah no, ahora vamos a hablar con Joel Disparabais vosotros, ¿verdad? Había rezagados Ellie ha probado mi mira ¿Y te gusta? Sí, está guay He visto que... No has podido cambiarle las cuerdas No sabía que hacía falta Sí, bueno Te conseguiremos unas Hay una tienda de música por ahí ¿Seguro que hay cosas para guitarra? Bueno, hace tiempo que nadie revisa esa zona Yo montaré guardia ¿Qué te parece? Ase vayan juntos Claro Ah, la nana, la nana El directo... Pensaba que era Andy ¿Cómo tengo la vista, tío? Buah, veo chat tan pequeño Tengo que agrandarlo eso A ver qué me dice todo Seguro que no quieres venir Venga Te está esperando Pues que esperen No voy a coger recursos Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Uf, no huele nada mal Mánete que... Yo miro y chincho cara de este... Ella, bro Nos toca la moral y no juega, ¿sabes? Ya está No quiere jugar No play, no game, bro No game Eso es, bro Eh, bro Que el viernes seguro que se apunta Porque yo por la noche quiero hacer un poco de timba Rollo un poco mixta Stumblegui Un poco de retro, ¿sabes? Y a ver... El viernes seguro que por lo menos Al Stumblegui se apuntará Pero si echamos un Mario Party Seguro que también Me estaba quedando todo loco Mirando las caras, bro Yo le digo que es un Jigglypuff, bro Que se hincha con un Jigglypuff Creo que es de ello, ¿eh? La Siri va a explotar, bro Le va a estallar el cerebro El cerebro electrónico que tiene Es hipnótico, bro Te deja embobado Ella pone el hombro, ¿sabes? Por aquí, chica Es hipnótico Bueno, vamos caballo a donde ¿Vos sabéis? Topado con algo ¿Tomi y tú fueras? Solo con los pocos que vimos desde el saliente ¿Y tú? Bueno Dos corredores en una casa Es psicodélico Autodestrucción Tú ahora dile al móvil Google y dile autodestrúyete Ya verás lo que te contestas Ah, bueno, no Que tú sí que tienes iPhone Entonces dile Siri Vamos con el caballo No, ahora salen las promos automáticas No lo entiendo Sale solo, ¿no? O la has dado tú, bro ¿Qué, tanto te gustan? Sí Domi y yo encontramos algunos Cuando pasamos por aquí el colegio el otro día ¿Te han gustado? Bueno, a mí Ah, hidratación No, no, no Digo a Uta Que normalmente me las pone él Lo que le hace al capitán Ryan En el suelo a muerte Tú Siri, no Yo soy Siri No Siri, yo soy Yo Siri Motherfucker Se ha vuelto loca la Siri, bro Pues bro No sé qué pasa Que cuando ya doy promo a alguien Van saliendo automáticamente solas O eso parece No sé ¿Qué he debido activar? No he tocado nada, ¿eh? Llevo días sin tocarlo, de hecho Van ese mía El móvil ha explotado Ha dicho pum A ver qué hace el móvil Que se ha vuelto loco Pues se ve que sí, bro Se ha puesto solo, ¿eh? Te lo juro que yo no he tocado nada Se están haciendo completamente solas No he tocado nada He hecho promos a los que han ido entrando Y parece que luego se va repitiendo solo Igual lo han actualizado, ¿eh? Y no lo he leído No, no te extrañes Han DJ evolucionado En tamaño y color Ellos son los DJ stream Ten, 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 ten Ahí está esa tienda de música Toma, vamos Sí, la veo Aquí andamos, bro Estábamos DJ evolucionando hace un momento Imagínate cómo se ha puesto la cosa Hemos DJ evolucionado En tamaño y color Ellos son los DJ stream Ya se ha vuelto loca Ya la ha petado el cerebro Ha explotado Vamos, chaval ¿Te gustan las pestoletas? Te compras una Toma Esto es gratis, va Esta la pongo yo gratis hoy, va Pam, pam No puedo controlarme Que la detengan Toma Ese Jaime grande ¿Qué pasa, brother? ¿Cómo vamos? Muchas gracias por esa pedazo de rey Ole tú, bro Ole Vale, ya lo he roto Hombre, Jessy, bienvenida Ya vea lo que te dice Bro, porque le he dicho que No podemos seguir pagando el alquiler Que voy a comprar una furgoneta Y nos vamos a ir a hacer ruta Por todos lados De España Ayer lo hablamos Y que voy a ir a ver De nada, brother Faltaría menos Y que voy a ir a veros a todos Y voy a ir a hacer stream A la puerta de vuestras casas Con mi arcade y mi PC ¿Sabes? Solo necesito que dejéis el wifi Hombre, Antonio Espejo Duarte ¿Qué tal, brother? ¿Cómo andas? Ahí vamos, ahí vamos ¿Qué tal, Jessy? ¿Todo bien? Nada, brother ¿Qué? ¿Estás hecho polvo, no, bro? Oh, una carta No podemos intentar atajar por el hotel Me veo Jaime 98 Gameplay Oh, no he sabido este Este es Neutral Ahí a la Jessy no le he hecho promo Que rancio soy, ¿no? Ahí va No play, no game Ah, no funciona Espera, algo he puesto mal Algo he puesto mal Ya la he vuelto a liar Ah, no, sí Que ha salido Ah, no, sí que ha salido Tenemos que programar el verano Para veros a todos Jaime 98 Gameplay Otras tres horas a jaja Buah, pues ya molaría, bro Yo quiero pedirme las dos primeras de agosto A ver si me dejan Me dijeron el otro día que rellenara una hoja Pero está pendiente de rellenar Porque como no sé si me lo tengo que cuadrar con los compañeros Sí, no, lo complicado es cruzar el charco Yo hablaba más de momento por aquí, por España Bro A México ya llegaré algún día si puedo, bro Que soy pobre Empujándola por el charco, ¿sabes? Con remo Con remo, bro A remo Vamos a romper el coche de la poli Ya te digo, bro Sí, pero ¿cómo entramos? La Elsa es la fragoneta Ah, mira por aquí Vamos ¿Qué habrá bichos o qué? Si te pasas por mi tiktok Igual encuentras alguna sorpresa Y Titipi es www Tiktok Con pisi ahí a tope Y Elsa más feliz que una perdí Ya ves La pongo en la furgoneta ahí Ponemos cinturón también Y ya ves Ruta por el mundo Anda que no me molaría Pero A ver Vamos a fabricar un cóctel Seguro que viene en marcha ahora Yo sé más que tú Yo sé más que tú Tururú Que no sabes ni la U Tururú Anda que no Esos clásicos Retro Hasta en la música Soy retro Toma ya Dale ahí al pesticho Al pesticho Hola ¿Qué pasa machote? O sea Las pestoletas Pase y pase Ni gracias ni nada Es que es más rancio Es un rancio Primo Ole brother Ole Que grande que me ha hecho la raid Tío Yo le debo una A Nuri Star Que lo dije ayer Que si hoy estaba conectada Cuando acabáramos el stream Le iba a hacer una raid Ayer se la hizo Antonio Hoy se la haremos a A Nuri No te lo tomes a mal eh bro Si bro Es raro Porque también No Ha salido dos veces Que narices Ha salido ¿Vale? Y Que ha pasado Que Y las promos Me está pasando igual Hay promos que he hecho Al principio de directo Que se están lanzando ahora otra vez O sea Sola Ha flipado el El outta Porque dice Promos automática Debo hacerlo No hay nadie Y si nos cruzamos con alguien Se pueden Se pueden automatizar Seguro que haciendo algún tema Comando Se pueden automatizar Eso 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 Y No le ha dicho un comentario o tal, ¿lo aceptas? Y cuando pones tú a veces perra, me lo ha cortado. ¿Sabes? Que pone perra, que es la perra que está ahí. Denuncia, denuncia, bro. Hojas de reclamaciones. Bro, ¿sabes qué pasa? Que el stream también es del chino. No hay. No hay, bro. Es como la ROM, ¿sabes? Es del chino. Se lo hemos hecho, ¿eh? Y el pan. Chinita, y el pan. ¿Me has visto cara de oso panda? Un poquito, sí. ¿Qué pasa, Joel? Así que mete un botellazo a Joel, ¿sabes? Ojo lo que es revolución. Qué revolución. No me ha vuelto loco, bro. Se ha vuelto loco la Siri. Vamos a ver, chaval. Te escucho. Alto y claro. Otati cinco risa, Otati cinco risa, Otati cinco risa, Otati cinco risa. Vamos torrente cinco minutos. Vamos a ver, chaval. Ahora cada vez que hable, tengo que hablar como torrente. Voy a la ducha, que me voy a limpiar, que ya te toca. Bro, una vez cada quince días, ya sabes. Ya te digo. Tú no se lavas una vez cada quince días. Bueno, van desamosqueado. Ahora nos vemos, familia. Voy a leer el mensaje de Otavos torrente. Ahora nos vemos, familia. De guapo y guapa. Y extraterrestres varios. Ese soy yo. Hombre, ¿qué pasa, Raquel? Me han canjeado vos torrente cinco minutos. Vamos a ver. Bienvenida. Ya me está saliendo un poquito más. Frótate fuerte, bro. Recuerda, limpia la parte donde no brilla el sol. Chaval. Vamos a ver, que me quedan tres minutillos todavía, chaval. Tres minutillos y poco. Vamos a leer la nota con voz de torrente. Vamos a ver, chaval. Rubi, lamento que nuestra patrulla te sorprendiera ayer. No nos encontramos a gente muy a menudo. Entiendo por qué tenías tus reservas para seguirnos hasta Jackson. Pero es un sitio muy agradable. Tenemos electricidad, chavales. Buenas cosechas. Podría ser algo especial para tu familia, chaval. Y para ti. En el callejón. Mis chicos... ¡Bum! Me hago. Mis chicos son diferentes aquí. Antes de Jackson nos centrábamos solo en sobrevivir, chaval. No me gustaba en qué se estaban convirtiendo. Empezaban a comportarse como los tipos de los que huíamos, chaval. Ahora se dedican a arreglar agujeros en tejado o cavar zanjas. Trabajan duro, pero cada noche vuelven emocionados por contribuir en la construcción de este lugar. Son parte de una comunidad, como la nuestra. Tienes una razón para ser responsable, chaval. Tú te dedicabas a la enseñanza. Podrías tener una clase entera, llena de niños. Niños, te he dicho hasta dónde estás, tu santa madre, deseosos de conocimiento. No es una fantasía, por favor. Plantéate. Pasaste por aquí. Deja que te lo enseñes. Tara. Tatará. Te esquiporá. ¿Qué me dices? Vamos a ver, chaval. Le da un poquito de asco. Niño, niño. Estás a 20 duros y le compras un elanico al perro. Que está muy triste. Si os enseño la cara al perro, lo veréis. Vamos a ver, chaval. Franco ha muerto. Sin agua caliente. Badkiller gamer 84. Bueno, chaval. ¿Se va a quedar sin agua caliente? No puede ser. Corre, corre a la ducha. Corre. Hombre, Badkiller gamer. ¿Qué pasa, chaval? Aquí está mi bro. Niño, te he dicho hasta dónde está tu santa madre. Vamos a hacerle un poquito de probo aquí al brother. Y doy a... Un beso, Otatime video games. Otatime video games. Un besito, y doy a... Vamos a ver, chaval. Ha estado jugando al Forza Horizon. Vale, brother. No hay problema. Se me está acabando el tiempo de torrente. Es de los huevos antiadherentes. Niño. Ahora voy para allá. Vamos, corre. Deléfono, mi casa, chaval. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, chaval, porque esto se está poniendo muy turbio. ¿Por dónde tiramos? Si es que no sé por dónde tengo que ir, niño. Por aquí. Por aquí. Hombre, Joel, has tardado en decírmelo. Podría ir un rato a molestar a tu puñetera madre. Joel, porque me estás engañando, ¿eh? No me dices por dónde tengo que ir. Tienes engañados, chaval. Vale. Ven aquí. ¿No habéis tocado esos patas o qué pasa? Vamos. Bueno, tiempo concluido. ¿O no? Estamos de patrulla, ¿no? Dale. Vamos a por ellos. Buf. Claro. ¡Ah! 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 Que pensaba que no sabía dónde me estaban viendo, tío. ¡Ah! ¡Ah! Es que hay un porrón, eh Es que no hay uno solo, eh Es que se está viendo al de al lado Mucho ojo No, no, no Adiós Vale, bro, no hay problema Tú tranquilo Poco a poco Vale, ya está Vale, pues no ha sido para tanto al final Voy a cambiar el palo que este está roto Este le quedan dos golpes Vamos Por aquí Tú te vas por ahí que yo voy a coger cosas ¿Sabes? Ahí va todo el día Arriba, segunda frente ¡Ah! 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 ¡Aaah ¡Ah! ¡Uno menos! Ahí va ¡Venible! ¡Aaah! En los huevos. Hombre, pero ¿cuántos hay? Se pecan. ¡Carraco, el demonio! ¿Más? Se acabó. No sé cuantos hemos matado, pero una locura, ¿eh? ¿Cómo vas a hacer eso? ¡Vale, bro! ¡Perfecto! En un ratito te vemos. ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vale, wey! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vamos, dale, ya! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vamos, dale, ya! Oh, oh, me ha corralado. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Qué momento de dar hostias como pan el bicho, ¿sabes? Vale, vamos. Gracias, brother. Y además estoy contento porque ya cada vez queda menos pa'l viernes. O sea, dos madrugones y listo. Se acabó la semana de trabajo ya. Mañana por la noche haré retro con la comunidad y Stumblegui seguramente. Si te quieres apuntar estaré por aquí. Si ves que cuando acabes o lo que sea te apetece echar un rato. Estaré por la tarde con The La Sofa seguramente, pero por la noche haremos pachanguita, nocturna. Vamos Eli, tío, salta por ahí, ¿no? ¿Lo terminaste? Vale, 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 ok. Yo tengo ganas de darle, a ver si le doy al de la Play 4, tío. Que me lo pillé y, claro, he jugado al original. Pero al de la Play 4, nada, lo puse para probarlo y poco más. Lo tengo que hacer entero, prácticamente. Tengo el truco ese de la vieja escuela, que lo subí en mi canal, de los MediEvils, que me lo pidió un chaval. Además lo hice porque me lo pidió un chaval. Me dice, a ver si me puedes hacer vídeo truco de todos los MediEvils. Y lo hice de todos, creo. No sé, y del de PSP también. Ah, ya lo que le interesa al Dino. Tengo un sexto sentido para estas cosas. Sí. Vale, sí, más o menos, ¿no? Si al final lo puse y la intro es todo igual, solo que mejorando la calidad gráfica nada más. Bellower era, ¿no? La ciudad, el de este, no. Ah, no me acuerdo, tío. Oh, Gallower, Gallower, no me acuerdo, tío. Ah, la cabeza la mía. Cabecita mala, que no me acuerdo las cosas. Antonio Espejo Duarte. Gallo Hume de L.U. Gallower, eso es. Eh, pues mira, no iba tan mal encanimado, ¿verdad? ¿Verdad, bro? Yo creo que iba bien, iba por buen camino, ¿no? Algo así, algo así, decía. Vamos, Joel, ¿qué? ¿Por dónde tiramos, pachis? ¿Por aquí? Aquí no entramos, eh. L-U-L-L-U. Vamos a ver, Joel, guíame. Guíame, ¿por dónde voy? Vamos, abre la puerta. Dolce Crema. Venga, déjame pasar, anda. Está entra por todos lados, la Ellie. Hey, Mr. Chewy, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Hacerle aquí un poquito de promo al amigo. Mr. Chewy, que está mucho por el canal de Outta Time Media, ¿ok? Uy, me van a matar. Voy a pausarlo porque aún muero aquí en un momento. Me alegro, bro, de verte por aquí. Uy, el bicharraco. ¿Y qué tal tu día, bro? ¿Todo bien? Ya ves, en TikTok. Hace ya que no hago directo en TikTok, ¿eh? Me he enganchado al tuit. Me voy poniendo alguna vez. Se ve que los conocían. Ah, es verdad que estaba con Howard. Guay, guay, guay. Ya ves. El Howard Legacy, ¿no? De la época, ¿no, bro? Sufre por todas partes. Queríamos salvar vidas. Teníamos buenas intenciones. Pero al poco de irnos, nos topamos con una hora. Ah, mira, le está leyendo la nota. ¿Qué está leyendo? Está chica. Decidimos poner fin a nuestras vidas y no convertirnos. Ya te digo, bro. Yo tengo ganas de probarlo, pero a ver si... Cuando baje un pelín, ¿sabes, bro? A ver si puedo cogerlo. Porque, claro, tengo pendiente. Goto, Warren, Narok, el Frontier. Va, van saliendo el juego y al final... Uno no da para todo, bro. Nos gustaría jugar a todo, ¿verdad, bro? Pero no nos da para todo. Vamos a hacer una promo por aquí. Si queréis, seguid a... Os voy a hacer una promo a un chico que no está. Que no sé si está. Creo que no. Por si queréis seguirlo. Es colega y es muy buen chaval. Ya, a ver. Y luego, que alguna vez, pues te apetece echarte su pogo también. Pues, oye, me apetece jugar este juego antiguo que... Me apetece jugarlo, tío. Y a mí me pasa. Mira, el otro día hice en directo el Sonic 1. Ahí está subido. En hora y media nos lo ventilamos entero, tío. Pero apetece. No salió la promo. He hecho promo, pero no la he hecho. Va hoy con retraso el stream element. No funciona bien hoy. Algo han tocado. Sí, algo han puesto, seguro. Pues, suerte con ese Howard Legacy, bro. O sea, dale caña ahí a tope. Y a ver si te veo por ahí en directo y me enchufo un ratico a verte también. Creo que te sigo, ¿verdad? Nos seguimos, ¿verdad? Yo creo que sí. A mí me suena seguirte. Sí, sí, sí. De canal de Outa y de TikTok, es cierto. No hay nada que pudiera haberlos ayudado ni a ellos ni a nadie. Dale un follow al Mr. Chewy. Vane. Ahora te dará un follow, Vane, que está por aquí detrás. También. Al que sale ahora en el chat, Mr. Chewy. Ya tiene uno más, bro. Tenemos que devolvérselos a sus familias. ¿O quieres discutir algo más? De nada, bro. Top arriba siempre. Top arriba. Ya casi no se me ve. Empieza a estar en modo oscuro. Vamos. Ahí andamos, ahí andamos. Venga, va. Que hoy creo que, mira, nos lo va a dejar en un punto que si aquí acaba el capítulo, aquí lo vamos a cortar hoy. Llevamos una hora 45, más o menos. Y hoy le debo una raise y está en directo a Nuri Star. Si no, para la próxima. No hay problema. Ya ves, ni se queja, eh. Le está pinchando y ni se queja. Está tan acostumbrada ya. Ve, sale ahora la promo. Va solo. Hoy va un poco raro, ¿veis? Vuelve a salir la promo ella sola. Cosas raras. Es amigo de TikTok y también sigue a OTA. Que me preguntaba que quién es Mr. Chewy. Nos conocemos de TikTok, sobre todo. ¿En este hospital? Sí. Medical Center. Oye, ¿vas a ir ahora? Sí, tenemos ventaja. Oye, al menos espera que ya sí se recupera. Entonces podría ser tarde. Sí, es verdad que hace su intro con grito y todo, ¿eh? Sí que es verdad, sí. Ahora que se mira algún vídeo, ¿sabes, bro? Porque si no, no mola, ¿sabes? No. ¿Me ayudas con la puerta, por favor? Venga, la puerta. Me cierra la puerta que va a llover. ¡Oh, Doc Diva! ¡Bienvenida! Vale, ningún problema. Mira, justo iba a cortar yo en breve. Vamos a hacerle una promo, ya que se ha pasado Doc Diva por aquí. ¡Bienvenida! Me pillaste justito, pero bueno, se agradece un montón, Doc Diva. A ver si te engancho yo un día que pueda verte en directo. Que, de verdad, que... El otro día me saltó la notificación y justo cortaste. Estaba yo trabajando. Estaba en la obra. Bueno, también en la obra, si te abro igual, entro y sale solo, porque es la cobertura, pero bueno. Vale, acá andamos. Vale, vamos a ver. Que le debo una... Bueno, le debo no. Ayer dije que le iba a hacer una raid a Nuri Estad. Y vamos a aprovechar que ha cortado aquí el episodio. Y vamos a mirar. Muchas gracias por esos corazoncitos. Y vamos a mirar. Bueno, vamos a mirar. ¡Vamos! Y vamos a mirar.